Si sos mayor de 30 años y querés emigrar a Alemania o si no hablas el alemán o incluso si no tenés experiencia o un título, tengo la solución para vos. Y en este vídeo les quiero hablar acerca de los voluntariados. Un voluntariado te permite emigrar a Alemania para trabajar un par de horas a la semana, vas a aprender un trabajo nuevo, vas a aprender un idioma nuevo, vas a tener un trabajo con alojamiento y comida incluido que no requiere de experiencia, que no requiere del idioma, además que no tiene límite de edad y te va a dar la posibilidad de conseguir un contrato laboral en Alemania y finalmente quedarte en Alemania. Así que si estás pensando en emigrar a Alemania, quédate en este vídeo porque te voy a contar todos los detalles que tenés que conocer para aplicar a una visa de voluntariado. Por si sos nuevo por acá, me presento, soy Aya Cipriano, creadora de contenido y asesora migratoria. Me dedico al asesoramiento personalizado de todas las personas que quieran emigrar de Latinoamérica a Europa. Soy argentina, emigré hace nueve años y ya llevo más de cinco años viviendo en Europa. Llevo más de 600 familias, profesionales, estudiantes y parejas asesoradas para emigrar y en este canal comparto información sobre cómo emigrar y conseguir trabajo en el extranjero. En la descripción del vídeo van a encontrar todos los enlaces a los cursos que ofrezco, a las asesorías personalizadas y a mi web nonstopviajes.com donde van a tener acceso a mucha más información sobre cómo emigrar a Europa y sobre los servicios que ofrezco. Si te interesa este tipo de contenido ahora los invito a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones así YouTube les avisa cuando hay nuevo contenido y ahora sí empezamos con este vídeo. Así como escucharon, seguro que muchos están emocionados y quieren conocer de qué se trata, qué son los voluntariados, cómo pueden aplicar, qué trabajo se hacen, cómo es eso de que no te viene experiencia, cómo es eso de que no necesitas hablar el alemán. Les voy a contar todos los detalles. Así que pónganse cómodos, prepárense una taza de café, una taza de té, siéntense cómodos que les voy a contar bien todo lo que tienen que saber para que puedan aplicar a los voluntariados y no perderse esta oportunidad de emigrar a Alemania. Muchas veces pasa que uno quiere emigrar, quiere aplicar a un visado, pero resulta que las visas te piden que tengas cierta edad, que seas menor de 30 años o te piden que tengas un título profesional, que seas ingeniero, programador, profesional de la salud. Incluso muchos otros no te piden nada de eso, pero sí te piden que tengas un nivel de alemán. Pero qué pasa cuando no tenés nada de eso, cuando sos mayor de 30, cuando no hablas el idioma oficial o cuando incluso no tenés un título. Para todas esas personas existen los voluntariados. Y ahora les voy a contar un poquito de qué es un voluntariado. Un voluntariado básicamente es un trabajo que uno realiza a una ONG, a una organización, incluso algunas empresas también contratan voluntariados donde te van a ofrecer alojamiento y comida. Algunas veces, alguna especie de pequeña remuneración para tus viáticos, pero no te van a pagar, no vas a tener un salario. Vos vas a trabajar a cambio de alojamiento y comida. Es decir que básicamente tenés gasto cero. Lo bueno, por supuesto, es que vas a estar aprendiendo un trabajo nuevo, vas a estar aprendiendo un idioma nuevo porque vas a tener la posibilidad de aprender el alemán. Y está pensado en todas aquellas personas que básicamente quieren ir a hacer una actividad humanitaria, una ayuda social. No es para aquellas personas que quieren ir simplemente a trabajar. Los voluntariados son más bien ayudas sociales, ayudas humanitarias. ¿De qué podés trabajar? De lo que sea. Hay trabajos en huertas, hay trabajos, por ejemplo, como ayuda humanitaria para los refugiados. Hay trabajos en escuelas, hay trabajos en iglesias, hay trabajos en campo, hay trabajo para, por ejemplo, cuidado de gente mayor o niños con capacidades especiales. Hay todo tipo de trabajos y la mayoría son, por supuesto, ayudas humanitarias. Con lo cual, el objetivo principal de un voluntariado es ir a ayudar, ir a servir y, por supuesto, aprender algo nuevo. Les quiero contar un poquito sobre cuáles son los requisitos para poder aplicar a este visado, porque sí, necesitan una visa. Para poder aplicar a un visado y quedarse en Alemania por más de tres meses, necesitan una visa. Seguramente hayan escuchado hablar sobre Worldpackers, que Worldpackers es una empresa de voluntariados que une anfitriones con voluntariados. Worldpackers lo van a poder realizar todas las veces que quieran, pero por un máximo de tres meses. Es decir, que cuando van a hacer un voluntariado por menos de tres meses, no requieren de una visa. Lo van a realizar en sus 90 días de turista. Pero cuando ese trabajo de voluntariado es mucho más largo, superior a los tres meses, ahí sí necesitan aplicar a un visado. Y es ahí donde entra la visa de voluntariados. ¿Qué les van a pedir? ¿Cómo pueden aplicar? ¿Cuáles son los requisitos? Por un lado tenemos el tema de la edad. No hay límite de edad. Lo importante es que seas mayor de 18 años. La edad la pone el voluntariado. Es decir, que van a encontrar algunas ONGs que van a poner como límite de edad 26 años, otras 30, otras 35, otras 45. Hay para todo tipo de edad. Lo importante es que puedan buscar, que vayan contactando las ONGs, las empresas y que vayan haciendo ustedes su vínculo, su contacto y vayan averiguando todas esas cuestiones porque depende del voluntariado. Para poder aplicar se hace a través del consulado en tu país de origen, para lo cual te van a pedir lo más importante, pasaporte vigente. Te van a pedir completar un formulario con datos personales, una carta de motivación que es lo que te motiva básicamente a emigrar a Alemania para hacer un voluntariado. Te van a pedir sí o sí que ya tengas el contrato firmado con la ONG, el contrato de ambas partes, donde figure ese convenio, qué es lo que la ONG te ofrece. Si te ofrece alojamiento, te ofrece comida, te ofrece además una especie de una pequeña remuneración, todo lo que te ofrezca tiene que estar descripto en esa carta. Además vas a necesitar obligatoriamente un seguro de viaje por un año. Eso es un requisito obligatorio que te lo piden para poder aplicar, con lo cual si necesitan una cotización me pueden escribir. Yo trabajo con distintas agencias y solemos tener promociones del 50% para distintos viajes, con lo cual si necesitan una cotización o un asesoramiento con respecto a qué seguro es mejor en cada caso, pueden escribirme por correo electrónico a info arroba nonstopviajes punto com o pueden directamente cotizar su seguro de viaje a través del enlace que les dejo en la descripción del vídeo. Pero a través mío van a poder tener un excelente seguro de viajes con excelente cobertura y lo mejor es que el 50% de descuento. Otro tema importante que te van a pedir y que me van a preguntar es ¿qué pasa con el idioma? ¿Tengo que hablar alemán? ¿Tengo que hablar inglés? No es requisito obligatorio hablar el alemán. Si no hablan el alemán, la ONG que los contrata tiene que hacerles una carta firmada donde especifique que están de acuerdo y que saben que están en conocimiento de que ustedes no hablan alemán. Con esa carta aprobada y firmada por el organismo que los contrata, por la ONG que los contratan, ya pueden aplicar a la visa de voluntariado. Por otro lado, con respecto al inglés, sí es importante que tengan al menos una base de inglés, un conocimiento mínimo de inglés porque obviamente van a tener que comunicarse con el voluntariado, con la ONG, van a tener que hacer ciertas tareas, ciertas actividades y van a necesitar comunicarse. No hay un nivel de inglés obligatorio, no es que tienen que cumplir con un nivel B1, A2, C1, etcétera. No, no los especifican, pero sí es importante que puedan comunicarse. Una vez que presentan toda esa documentación, se presenta en consulado y van a esperar su visado. Ahora, lo más importante, ¿cuáles son los beneficios de este voluntariado? ¿Por qué es tan importante, tan interesante? Por un lado, es la experiencia que van a tener de vivir un año en Alemania haciendo una tarea nueva, una actividad nueva. Van a aprender como tercer ventaja, van a aprender el idioma, van a aprender un conocimiento, van a tener un conocimiento del alemán. Además, vas a tener casi gasto cero porque te dan alojamiento, te dan comida, muchas veces te dan el transporte y si no, te dan una especie de pequeña remuneración para esos pequeños gastos, para el transporte, para el traslado desde el alojamiento al voluntariado, a la ONG. Si tenés algún gasto en particular, muchas veces te dan, no mucho, no es un salario mínimo alemán, no te van a dar 1.500, 2.000 euros, pero sí te van a dar entre 200 y 800 euros, lo cual está muy bien, porque recordá que tenés todo cubierto. Por otro lado, otra de las grandes ventajas es que a diferencia de otros visados, no tiene límite de edad, que es lo que les decía hace un ratito. Si quieren aplicar con 40 años, si quieren aplicar con 50 años, si quieren aplicar con 60 años, van a poder encontrar algún voluntariado, alguna ONG que no tenga límite de edad y que esté dispuesto a trabajar con ustedes. Recordemos que hay muchísimas ONGs, como por ejemplo la Cruz Roja, hay un montón de, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, hay un montón de ONGs y de voluntariados que van a estar dispuestos a contratar gente mayor porque ya tiene cierta experiencia, porque ya tiene ciertos conocimientos o habilidades, con lo cual no se cierren por una cuestión de edad porque no hay límite de edad. ¿Y cuál es la ventaja más importante que no todos los voluntariados lo tienen? Si ustedes emigran con una visa de voluntariado, una vez que finaliza el año y ya tienen un conocimiento del alemán, ya tienen ciertas habilidades o cierta experiencia trabajando en Alemania, van a poder cambiar su visa de voluntariado a una visa como trabajador por cuenta ajena. Es decir, van a poder conseguir una oferta laboral en Alemania y quedarse en Alemania. No va a ser necesario que regresen a su país y vuelvan a aplicar como pasa con muchos países. Van a poder quedarse en Alemania. Así que sin duda eso es uno de los mejores beneficios que tiene esta visa porque es la puerta de entrada a Alemania. Ahora les quiero contar lo más importante, cómo conseguir los voluntariados. Porque hay un montón, hay un montón de páginas, van a tener que tener ciertas cuestiones en consideración. Así que acompáñenme que les voy a mostrar cuáles son las mejores plataformas para conseguir voluntariados en Alemania. Una de las páginas que encontramos es Goabroad. Yo todos estos enlaces se los voy a dejar en la descripción del vídeo, por supuesto. Y acá encontramos distintos programas de voluntariados en Alemania. Algunos están relacionados, por ejemplo, como éste. Está relacionado con la parte ecológica. Muchas veces hay voluntariados relacionados con la sustentabilidad. Este es, por ejemplo, para enseñar inglés. Entonces, tienen algunos, por ejemplo, bueno, esto es para trabajar en un campo de verano. Hay algunos para trabajar, por ejemplo, en granjas, en campos. Bueno, como ven, hay distintos. Este es para enseñar inglés. Ahora, por otro lado, también tenemos esta otra plataforma donde también pueden encontrar voluntariados de distinto tipo. Acá podemos ver algunos, vamos a ponerlo en inglés o en español. Así todos podemos entender. Pero como ven, tienen acá trabajo social, trabajo voluntario, para cuidado de gente mayor. Ven, para personas de todas las edades y demás. Así que esta es otra plataforma que pueden chequear. Por otro lado, encontramos esta que es una de las más importantes. Por ejemplo, acá les dice las áreas de trabajo son educación y trabajo social, en colegios, relacionado con el medio ambiente, salud, apoyo adultos y niños con capacidades, cultura, arte, música, teatro. Y acá van a ver todos los voluntariados que encontramos en Alemania. Van a poder buscar por zona, por ciudad y demás. Así que como ven, hay muchísimos. Esta es una de las páginas más importantes. Acá podemos ver algunos de los programas que tenemos. Y después tenemos esta otra plataforma que también es muy conocida. Y podemos ver acá los distintos voluntariados en distintos lugares. En Baviera, en Berlín. Por ejemplo, vamos a buscar acá. Acá podemos ver todas las distintas empresas u ofertas laborales para lo que está relacionado con voluntariado. Sí, recordemos que no es un trabajo, sino más bien a cambio de casa y comida. Así que como ven, hay muchísimas opciones de voluntariado. Lo mejor es que, como les decía, no tienen límite de edad. Todo el mundo puede aplicar. Es la oportunidad ideal para que esas personas que quizá no tienen un título, no tienen ciudadanía europea, no tienen idiomas o incluso la edad son mayores de 30 años y no pueden aplicar a otra visa. Es la oportunidad ideal para que esas personas se animen y para que esas personas también tengan la chance de poder emigrar. Muchas veces me escriben diciéndome que por una cuestión de edad no se animan o que no van a conseguir trabajo o que no van a tener posibilidades. Esta sin duda es una posibilidad inmensa porque no tiene límite de edad. Depende específicamente de cada voluntariado. Pero en estos países y para muchas ONGs, para muchas empresas y para muchos voluntariados, el número no importa. El número de edad no importa. Lo que importa es tu trayectoria, tu experiencia, tus conocimientos, tus habilidades y sobre todo tu actitud. Así que es el momento para animarse, para dar ese salto, para tener la oportunidad de conocer, de probar. Nadie te obliga a luego quedarte. Puede que emigres a Alemania, consigas el voluntariado y de repente no es como esperabas, no es como pensabas, no te gustó Alemania, no te gustó el país. Siempre se puede volver. Pero esta sin duda es una chance espectacular para poder probar, para animarse a dar ese salto y conocer algo desconocido. Así que espero que les haya gustado. Espero que se animen. Suscríbanse al canal que me ayuda a seguir creciendo. Denme un like si les gustó este vídeo. Y ahora sí cerramos y nos vemos en el próximo vídeo.